La segunda parte, ¿y si cree que el penalti a Cristiano fue decisivo en el partido? Ah, creo que la segunda parte del partido fue muy buena, hemos presionado más, hemos jugado más, hemos tenido el control del partido, hemos intentado de marcar, he tenido buenas oportunidades para marcar, y después una de estas fue naturalmente en el tique, me parece muy claro, creo que todo el mundo lo he visto, solamente el árbitro no ha pitado. Hola, buenas tardes, Juan Ignacio García Chualdier y Marca. Quería saber qué buscaba colocando a Sergio Ramos en el centro del campo, que es la principal novedad táctica de su equipo, gracias. Equilibrio, el objetivo era de poner a Ramos para tener equilibrio en el medio, después del partido contra Juventus y Aramendi ha tenido...